Con gran emoción y expectativa, llegaron los observadores electorales internacionales para verificar el proceso electoral en nuestro país, en primera fila. 47 veedores internacionales aplicarán sus conocimientos obtenidos en otros procesos electorales y los plasmarán a fin de enriquecer el panorama electoral peruano. Entonces, este es diferente, los regionales van en otro día, entonces lo que venimos es adquirir conocimientos para ver, aplicarlos allá en nuestro país, en nuestra institución. La visión de estos observadores electorales respecto al proceso desarrollado en nuestro país es bastante positiva y es que según Jorge Mario Valenzuela, observador llegado desde Guatemala, el Perú marca un ejemplo para otros países. Esta no es la primera vez que vengo a elecciones en Perú y siempre han sido unas elecciones muy respetuosas, el pueblo siempre se ha volcado a emitir su voto y nosotros siempre tomamos como ejemplo a Perú, allá en Guatemala, para tratar de copiar lo bueno que ustedes tienen por acá. Y es que el proceso electoral será verificado por diversos países, gracias a los representantes en calidad de observadores, que cuentan con amplia experiencia en el campo. He venido como observador electoral y también he venido a conferencias que han impartido de parte de las autoridades electorales de Perú, por lo que estoy familiarizado con el país y con la forma en que realizan sus elecciones. Finalmente, los observadores electorales recién llegados enviaron un mensaje a todo el electorado nacional de cara a los comicios de este 7 de octubre. A que todos voten y escojan a su candidato más conveniente con la democracia. Como es aquí, como es en todos los países de Latinoamérica, pues el pueblo está a la espera de elegir a sus autoridades y espera también de que las mismas cumplan con los ofrecimientos. Entonces, mi llamado sería a que asistamos de forma pacífica a emitir el sufragio y que igualmente esperamos la retribución de los políticos de que cumplan con lo que el pueblo espera.